Puede ser. Conociéndola, seguro. Comió demasiado y pasó mucho tiempo sin beber, y cuando bebió, de repente dijo, uy, creo que comió demasiado. Bueno, podría ser varias razones que aún de momento no lo puedes conocer. Pero bueno, dale tiempo, ya se descubrirán las razones del por qué. Este juego no me acuerdo exactamente de cómo iba, pero bueno, imagino que yo podría ir Nid tranquilamente solo y vosotros ir a la botlink. No, nosotros somos jungla. Vamos dos junglas. Los dos junglas, hostia. Brother Team, jungla increíble. Anda, cerrando del movimiento de los bichos. ¿Eh? Cuando cambié por primera vez de ordenador, me di cuenta que en el Bombardeo al Nexo lluvía, tío. Yo también. Fue un descubrimiento increíble. ¿Cómo que llovía? Sí, llueve en el Bombardeo al Nexo. Increíble. Para que bajen los FPS y que la gente con buen ordenador juegue mejor. No te imaginas que esa es la estrategia, de acuerdo. Ori MSS, no sé si os va a intentar chafar la jungla por ahí arriba. Yo creo que no puede. No puede porque hay un defensor, hay una margarita. Ah, sí. Guau. Opa, es que le hacemos demasiado daño. No sé, siento que vamos Mucho daño, ¿no? ¿Y dónde está el problema? Este juego subirá inicialmente las estadísticas De todos los jugadores, ¿no? Porque son partidas, por así decirlo Cortillas, tal... Hay que hacer blue, ¿no? O hay que hacer primero de red ¿Qué ha hecho? Dependerá de nuestro objetivo Si le metemos el combo, la matamos Vale, espera Que resete, que resete Vale Ahora que me ha muerto este modo, tío Sube la Oriana Vámonos No, espera, espera Sube la Oriana, ¿eh? ¿Espera? Ahora vamos Tenemos 1200 de daño Vale Tengo muy poquita vida No empecéis sin pociones Cuando se se mete Es mateteado Oh... Me lo llevé por poco Vamos, para atrás, vamos, para atrás Que sale ahora el bicho ese Como bicho plega Yo sé de donde salió Esta serie Con la bobble ¿Es un poco? Si Con el bicho deberíamos ganar Pero no sé Me ha ganado ¿No anda más con el bicho? No, el bicho no pega mucho La verdad Yo creo que no salió guardia Lo que pasa es que ya empecéis sin pociones ¿Sin ninguna? Yo me fechequé, claro Ah, bueno Cosa que pasa Me fechequé yo el arbusto, ¿sabes? Entonces fue como... Mierda Vamos a blue directo La web me acaba de meter todo el combo Y no puedo defender nada Bueno El Eterriolo si llevo las kills, ¿no? Por lo menos Ahí Ahí está bugueado Bueno Nos toca Lo de la Soraka ¿Dónde está la Soraka? Ah, vale Salen una de cada Agrupamos Agrupiamos ¿Dónde sale? Ah, sale para allá Vamos a cortar para la Soraka Con los putos del E5 Vamos a cortar para la Soraka Con los putos del E5 Oye, pero que nuestro Soraka... ¿Curo también, no? ¿O qué? Nuestro Soraka ¿Qué porón está vaciando? Indignante Puto río de gamers Su Soraka curó a la Red Cuatro veces Se lleva a dar esa Poo, amigo Vamos allá Uy, se lleva a dar esa Poo No se la jumla, no se la jumla Un se llama cuando pase eso, se llama que es RNG o algo así, ¿no? Vamos a por el red, que está aquí, es que yo tengo 3000 de oro, eh, metenlo en el Vale, bien, 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 listo, vámonos, vale, hacemos esta formula y yo paso por base, si, si Vamos a base, compramos y eso Avis y vida, que luego llamaré a algo de resistencia, si, vamos con la resistencia, voy para ahí Ah, tenemos en la mierda esto, vale Vamos a ayudar aquí a la peña Estuve junto a hacer el lince, pero digo guay, fallo la mecánica y vio con la resistencia La resistencia anima a ayudar al equipo, tío, es increíble Cuidado por el tío de esta ¿A vosotros? Adiós 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 Ahora Viene Si Encuentro Bueno, va Mata al escurridizo, eh Va, te la haces, te la haces, te la haces, verga Ahí está Va, va, otra muerte más ahí al escurridizo, va Va, que buena la esa, eh Va, 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 va Vamos Vamos, mi gente Coño, ¿dónde está el cañón este? ¿Dónde está el cañón? ¿Dónde está el cañón? Bueno Venga, ¿vale? Ahora no está escurridizo, gente ¿Qué vamos? Sí Simplemente no dio un gel a la guarda y ya está Vale, tenemos que hacer Pungle, eh Te lo defiendo aquí en medio Un segundito Esto ayuda Vale, tenemos que hacer fungla eh Tenemos herald, Geante Tenemos que hacer fungla No, mejor me am, si esos Menos nivel Vale, se llegan Hacemos rojo si quieres Vamos Espera que me muevo por aquí Y se lo voy empujando para allá Dale, estoy Vale Acabamos fungos y le ayudamos a la gente Espera, espera Vale, listo Voy Están haciendo ese kill de Heraldo, eh Igual Oh, se lo comió esto Me va a quedar Me va a quedar También fue mala suerte Porque se puso la Heraldo delante Sin darse cuenta Y casi me llevó a la Orianna Que estaba uno debido a ir Estamos en el blue Pues yo no se lo llevan ellos Y alciendo Y Está listo, está listo Chuyo Gracias. ¿Tú cuando has suelto el metiano? Nada, ahí morimos todos. ¡Oh! ¡Hito, hito, hito! ¡Hiento! ¡Oh! Intentaste... Intentaste muy guay, tío. Menos mal que la... Rey de la Corina. Hay que ir ahí y aguantar tiempo. Más que morimos ahí, si no... Estoy lleno. Sí. Estoy pegándose ahí el Nautilus. El Nautilus fue muy pronto el Nautilus. Patadita. Ya estoy. El Nautilus fue muy pronto aquí. No pasa nada. Drugo aquí realmente no... no moriría hasta... No tengo que volver a base. Hicieron verdes. para que no se olvide. Bueno, el Mando B tampoco es el fin del mundo. Ah, no llegué Cuidado con la Zeri Me mató la Zeri, chaval Como pega Da igual, con que estés por ahí aguantando un poco y ya está, tampoco hace falta mucho más Efectivamente, así están los detallitos, tío El próximo evento, ¿cuál es? Se levantan los nexos ya, sigan Ah, ok Minuto 20 y estoy destacado ¿Es un personaje que está realmente roto en este modo de juego? Eh, kinder, porque puede revivir Bueno, le da más vida al nexo Bueno, aparte de este también estaría el Jax Podemos acelerarlo Voy para ahí Tengo ahí tengo en base Voy para ahí ¿Tiene ahí el minion? No tengo un warz, ¿alguien puede poner un warzita ahí? No tengo yo tampoco Ahora no has comido de pegar, ¿eh? Lo creo No van a iniciar ellos ahora Pues tío, es que siempre tengo que fichear yo Pues ya sí Pues ya vamos aquí un poco, vamos a Me bajan mucho a ir Tengo que hacer un mission de robo de vida, tío Mal Buah, como pega No me sumo en tan rápido Ah, está bien Aguantamos aquí Sí, va a quedar ahora Aguantamos la botling antes de que de arriba Torre Es que me hace una barbaridad La botling está fuera de la torre No pasa nada, vamos ahora Vamos aquí al buffito ahora Vale, esto que me es Que pusheis ahí en bot Y así es, también tiene que moverse Vale, soy un fallo Para atrás que tiene el ganchito Vale, perdona Voy a tiro ya esto Están todos por detrás nuestra, eh Buah, perdona, demasiado, eh Fuah Fuah Me ha sido una tendencia del Nautilus a juntarse a ti Entonces, claro, la rey cuando vea dos Es increíble Bueno Listo Vale, se le mandó el Nautilus, gente A ver como nos defendemos Vamos Eh, aparezco ahí, soy protagonista también Vamos Vamos Hay que guardar bien esa zona, eh No sé, creo que no vamos tan mal nosotros, eh Lo que pasa es que ellos tienen un campo de ultismo muy bueno Porque básicamente Meten todas las R seguidas Mientras no nos pillen a todos juntitos Exacto Así que otra vez No puedo poner escudos al Nautilus No puedo ponder escudos al Nautilus No puedo poner escudos al Nautilus Si Buah Básicamente La web acaba de hacer un 42% de vida en daño, verdad No, 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 no Teniendo un Stara, que se imagina Sí Si, bueno, tenia un mejor equipo, ya esta Y si, y si No, simplemente tenia un mejor equipo Muy bien, por ti Aún no acabaron Joder, quedó uno de vida tío Buena va Belka Ahí pégale, pégale al neoso, pégale al neoso Es un fallo Buena, buena, buena Va Nauti, Nauti, Nauti Que buena Nauti Uy, acabamos Lo bueno es que reviento al nexto enemigo colaco Ok Vamos, GG Pero tenia un mejor equipo que nosotros, igualmente Y es el... Mujer 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 ¡Suscríbete al canal!